Nuevo León Sanremo, ahora la foto ministro con brazalete nazi del rapero Fedez. El festival de Sanremo de este 2023 se ha convertido en uno de los más polémicos de los últimos años. Y es que, a la reacción de Blanco arreando con el escenario por un fallo de sonido durante su actuación se ha sumado lo sucedido durante la interpretación del cantante Fedez, invitado a la gala. Este rapero italiano, que quedó en segundo lugar durante la preselección de 2021 cuando ganó Maneskin, regresó a Sanremo para interpretar un nuevo tema y sumarse al carro del morbo televisivo al compartir escenario con Chiara Ferragni. Con quien está casado, que es una de las presentadoras del formato. Pero centrándonos en el aspecto vocal, lo cierto es que la performance del artista no estuvo exenta de polémica. Y es que, de los dos temas con los que se subió al escenario de Sanremo, Problemi con Tutti y Freestyle. Este segundo vinculado al cáncer que le han diagnosticado, uno de ellos fue cuando menos polémico. En concreto, el segundo, ya que en la letra de esta canción de Fedez también se encuentra una crítica al ministro Gelazzo Bignami. Sobre quien dejó una imagen icónica en el programa al desplegar una fotografía del responsable de la cartera Infraestructuras con un brazalete nazi. Cabe destacar que las letras de este artista son tradicionalmente directas, de tal forma que no era extraño encontrarse con referencias que podrían malinterpretarse. No obstante, los telespectadores de la preselección italiana no esperaban esto. Quizás sea mejor un viceministro disfrazado de Hitler, alegó en su interpretación. No solo eso. Fedez prosiguió, desafortunadamente, el aborto es un derecho. No lo dije yo. Lo dijo un ministro. Un mensaje, entre otros muchos, que no fue trasladado a los responsables de la cadena italiana. ¿Qué hicieron frente a esta referencia como pudieron en el directo? Sin embargo, para entonces, la polémica ya estaba servida.